Jesús resucitado está en el mundo hoy Los hombres no lo ven, mas yo seguro estoy Su tierna mano siento y puedo oír su voz Y encuentro donde quiera a mi salvador Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor Jesús, Jesús, mi parte salvación Contento voy, pues tuyo soy Dando mi corazón Él vive hoy Hoy vivirá, mañana, confío en Él No temeré, pronto veré a mi maestro Y ahora espero, me dará la eternidad Lloro y espero, me dará la eternidad Leity drinkad Y ahora overem 거�uymás Chau suerte. Y ahora cane, pronto veré alänger Y ahora encuentra,こんな Siye Amén lo suo egotó Tres poderBen Bienvenida sucker 않 Vacc выгляд�� endar